El concurso se llama La Energía, un valioso recurso. Este año en su décima edición, entonces decidimos hacer por primera vez algo que normalmente se hacía por separado, estiramos un poco la entrega de premios. Estamos entregando los últimos premios acá en la ciudad de Paraná, hicimos una entrega en Concepción del Uruguay, y a su vez estamos haciendo la evaluación de lo que es este año 2018. ¿Participan escuelas de toda la provincia? Sí, sí, participan todas las escuelas de toda la provincia. Tenemos una muy buena respuesta de tanto las escuelas públicas como las de gestión privada y las escuelas privadas puras, digamos. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que realizar los chicos para participar? Mirá, nosotros tenemos unas bases, como el concurso se divide en los tres niveles, digamos nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, publicamos las bases, son bases que en los distintos niveles tenemos, en nivel inicial tenemos carpeta viajera, en primario tenemos uno que se llama Mural y Proyectos, y en secundario tenemos otro que se llama Proyectos y Redes Sociales, entonces se presentan, piden las bases de concurso. ¿Los premios que se ganan? Bueno, los premios son kits educativos, en este caso nosotros tenemos kits tipo Rasti, que utilizan el básico Rasti, pero ya motorizado para hacer algo de robótica, e incorporado también un panel solar para que hagan la introducción a la energía renovada. Bueno, ¿por acá tu nombre? Luisana. ¿De qué escuela? De la normal. Bien, ¿ustedes participaron el año pasado? Sí. ¿Hicieron? Hicimos folletos sobre cómo cuidar la energía. ¿En qué consistieron los folletos? ¿Qué intentaron plasmar ahí, bueno, transmitir? Y nosotros estábamos pensando formas de cómo cuidar la energía. ¿Esto lo fueron trabajando en las aulas, en clases? Sí, con la seña y con los otros chicos también. ¿Tu nombre? Mora. ¿De qué escuela? Del Colegio de la Mesopotamia de Victoria. Bien, bueno, ¿también ganadores del año pasado? Salimos segundos. ¿Y qué hicieron ustedes? Hicimos un mural con las cuatro energías, la hidrovia, la biomasa, la solar y la aerólica. Bueno, ¿ustedes? Bueno, responsable del jurado que elige los trabajos, ¿qué se tiene en cuenta al momento de evaluar, de mirarlos? Se tiene en cuenta la originalidad, que sean producciones de los estudiantes, es decir, que sean ellos mismos los que estuvieron investigando, los que estuvieron produciendo, que tengan creatividad y que, digamos, se ajusten justamente a la problemática energética, que es lo que estamos trabajando y que es lo que queremos llevar a la sociedad en generar la concientización social en relación a la problemática energética, como les decía. ¿Los vemos bien? ¿Otro aplauso? ¡Gracias! 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 Gracias.